Yo lo calificaría como un gobernador de excelencia, tengo el gusto de conocer del trabajo del señor gobernador desde el inicio de su administración y si alguien no quisiera ver el desarrollo, el progreso que ha tenido el estado de Sonora pues que se dé una vuelta aquí por Hermosillo por el resto del estado para que lo vea. Además se siente un ambiente pues muy entusiasta, un ambiente de fiesta en este evento cívico que así debe de ser en donde los honorenses se den tiempo para reconocer y para festejar los avances y el desarrollo que ha tenido el estado durante la administración del gobernador Guillermo Padrés. Yo lo califico muy positivamente sobre todo porque es uno de los estados, de los tres estados en donde hay menos inseguridad y en estos momentos en donde en muchos estados del país se está viendo pues una desestabilización hechos que no habíamos concebido nosotros como en Guerrero y que nos lastiman a todos los mexicanos en Sonora vivimos con una relativa tranquilidad. Por otro lado también me llama la atención lo que se ha podido hacer en cinco años. Sonora es el estado que tiene el mejor sistema educativo de todo el país y eso pues nos permite preparar a nuestra siguiente generación para que venga pujando fuerte. Me parece que lo que hay que hacer es reconocer la transformación que ha venido pasando en Sonora. Ciertamente ha habido temas como el que eran esenciales para la ciudad de Hermosillo como traer agua pero el desarrollo económico, Sonora es de los estados que pese a las crisis económicas ha venido prosperando en creación de empleos, ocupa el lugar cuarto en transparencia. Me parece que hay muchísimas cosas que han cambiado en el estado y que con el paso del tiempo lo vamos a reconocer y lo vamos a aplaudir. Yo creo que Sonora va a tener un antes y un después de Guillermo Padrés. Creo que ha hecho un gran trabajo, así se lo reconoce la gente, así se lo reconoce el partido, por supuesto estamos al tanto de todo el trabajo y todos los ataques a los que ha sido sometido su gobierno en las últimas semanas y nosotros hemos salido a la defensa de Memo, como le digo yo porque fuimos diputados juntos hace 17 años, nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, creo que los hechos van a hablar más que las palabras, la gente en Sonora conoce lo que ha hecho el gobierno del PAN y esperamos que lo que hizo este gobierno pues sirva para continuar al frente de la gobernatura, quizás con otra persona, pero que sea nuestro propio instituto político. Quienes venimos de fuera, lo que encontramos es un estado en franca transformación, en desarrollo, con crecimiento, con obra, con servicios de calidad, con una buena administración y con un gobernador que sin duda es un referente a nivel nacional, es un líder del que Sonora debe sentirse muy orgulloso, es un hombre que ha logrado gestionar recursos y proyectos que le están cambiando la vida para bien a los hombres y mujeres de este gran estado de Sonora. En el PAN nos sentimos muy orgullosos del gobernador Padrés, de su trabajo, estamos absolutamente convencidos que este trabajo tendrá un buen juicio de parte de la sociedad.